El Flamenco Un fuerte aplauso para Rubén Lorente Que la vida pasa Y el tiempo vuelan pero ríe Y abre el corazón Pero en tu ríe Y hay quien ríe por no llorar 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 ¡Aplausos! ¿Cómo dice? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Dale que la vida son dos días! ¡Dale que la vida son dos días! ¡Dale que la vida son dos días! La gente y la vida son, es una unidad Bien, la calle de la vida, se escuchan por ser decir la rienda Bien, la calle de la vida, y el alente se enconde el miedo La gente y la vida son, la unidad La gente y la vida son, es una unidad Bien, la calle de la vida son, es una unidad La calle de la vida son, es una unidad Bien, la calle de la vida son, es una unidad Bien, la calle de la vida son, es una unidad Bien, la calle de la vida son, es una unidad Bien, la calle de la vida son, es una unidad Bien, la calle de la vida son, es una unidad Bien, la calle de la vida son, es una unidad Bien, la calle de la vida son, es una unidad Bien, la calle de la vida son, es una unidad Bien, la calle de la vida son, es una unidad Así que quiero que venga en el arte de robar la música. Así que quiero que venga en el arte de robar la música. Así que quiero que venga en el arte de robar la música. Así que quiero que venga en el arte de robar la música. Así que quiero que venga en el arte de robar la música. Así que quiero que venga en el arte de robar la música. Así que quiero que venga en el arte de robar la música. ¡Venga! 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 ¡Venga!